Cascarita de Banana Cascarita de Melón, dime como le hago Juana pa' entrar en tu corazón Cascarita de Banana, Cascarita de Melón, dime como le hago Juana pa' entrar en tu corazón Cascarita de Banana, Cascarita de Toronca Ya no te me escondas Juana o te quedarás pamonca Cascarita de Banana, Cascarita de Sandía Si no me quieres ahora, me vas a querer un día Cascarita de Banana, Cascarita de Melón, dime como le hago Juana pa' entrar en tu corazón Cascarita de Banana, Cascarita de Melón, dime como le hago Juana pa' entrar en tu corazón Cascarita de Banana, Cascarita de Melón, dime como le hago Juana pa' entrar en tu corazón Cascarita de Banana, Cascarita de Melón, dime como le hago Juana pa' entrar en tu corazón Cascarita de Banana, Cascarita de Melón, dime como le hago Juana pa' entrar en tu corazón